¡El orgullo es una respuesta política! Desde TEDIC celebramos el mes internacional del orgullo TLGBIQ+, participando de eventos claves en Paraguay y acompañando con el lanzamiento de una campaña de comunicación enfocada en brindar herramientas de seguridad digital activistas. El sábado 29 de junio nos sumamos a la tradicional Parada del Orgullo, empezando el día en la Plaza de la Libertad, donde a las 15 horas inició la marcha rumbo a la Feria del Orgullo. Una vez que la marcha llegó a la feria, continuamos nuestra participación difundiendo con la comunidad nuestras campañas Libres y Segures en Internet y Mis Datos Mis Derechos. Además, ocupamos un espacio en el escenario del festival, donde compartimos con más de 300 personas nuestro curso gratuito Libres y Segures en Internet, el cual cuenta con herramientas de seguridad digital para activistas y personas defensoras de derechos humanos. Para cerrar un día lleno de celebraciones, participamos en la primera marcha y festival del orgullo organizada por la red paraguaya de artistas LGTBIQ+. Bajo el lema Renaciendo la Unidad, volvimos a marchar por las calles de Asunción. Desde la Escalinata de Antequera hasta la Plaza de la Democracia, caminamos juntes celebrando la diversidad y promoviendo la unión en nuestra comunidad. Culminamos la movilización en un festival en la Plaza de la Democracia. También compartimos escenarios junto a activistas y otras organizaciones. Allí volvimos a promocionar nuestro curso gratuito de herramientas de seguridad digital y nuestra larga incidencia por una ley de protección de datos personales para que todas las personas en Paraguay podamos habitar los espacios en línea y fuera de línea con libertad y seguridad. Así que por eso luchamos por la ley de datos personales y luchamos para que todos podamos ser libres y seguros en general en el mundo. Este fin de XXL fue una celebración inolvidable. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en estos momentos de alegría y reivindicación. Pero las celebraciones no acaban acá. Nos volvemos a ver el sábado 6 de julio en el Festival de la Diversidad, donde estaremos nuevamente presentes con un stand en el que compartiremos información sobre nuestras campañas Libres y Segures y Mis Datos Mis Derechos, afirmando nuestro compromiso con la protección de datos y los derechos digitales de toda la comunidad. ¡Gracias!